Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Cuando arranco a caminar por la mañana Y el sol tibio ya comienza a calentar Puedo andar sin rumbo fijo y oxidado Pero mis oídos saben que escuchar No hago solo el camino de la vida Tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos Ciento cuatro pulgas, tres, son las rapatas Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Perros, perros de la calle, siempre, siempre me acompañan Perros, perros de la calle, nunca, nunca estamos solos Verás muchas cosas con solo escuchar Verás sensaciones que no olvidarás Verás muchas cosas con solo escuchar Vas a divertirte y tal vez llorar Dame ese hueso y ya vas a ver Tan es el hueso y se va a saber Pero, y se va a saber, siempre 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 ¡Siempre! Su cumple de Gacito, te amo, Luis, te va bien. Qué lindo verte ahí, Shuka. ¿Cómo andan? Muy buenos días. Bienvenidos a Perros de la Calle. Hoy teníamos nuestra consigna, que era, cada uno tenía que venir con algo que no usa, que lo tenés, pero no tenés coraje, no te da, te lo compraste, te gusta, pero no, no lo vas a usar. Y creo que hemos cumplido todos, cada uno en su contexto. Así que, se lo voy a presentar. Por un lado está Noemí de la Inmobiliaria. Hola, hola a todos, me tengo que parar, me tengo que parar. Ahí está. Alias More Beltrán, hoy más que nunca. Ahí está. Sí. Bien, Noemí, gracias, Noemí. Para, boludo, sabe caminar por pasarelas, es injusto esto. Es injusto esto porque yo no. ¿Le puedo dar contexto o después le damos contexto? Después, después. Por otro lado está... Miriam, ¿cómo estás, Miriam? ¿Qué haces? Bien, vos la conocimos en un laburo anterior. ¡Opa! ¡Opa! Nos vamos, Che, ¿cómo? Bueno, mejor. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. ¿Viste vestida de Dani López? Vamos, el Twitch YouTube. Mirá la cara que pone, eso, eso, eso. Bien, reina. No, hay que ver esto, hay que verlo. No esperes tanto. Bien, me gusta, me gusta. No esperes tanto. No, Harry, es que Harry es Harry. Harry es Harry. Harry es difícil evaluarlo a Harry. Pero bueno. Es Harry, no se sabe si eso lo usa Harry. Bueno, no se sabe. No se sabe. ¿Qué es eso que tiene Harry? ¿Cómo describir, no? Muy bien. En un chaleco, ¿no? Para quien no está mirando, largo. Es una capa. Hasta la rodilla. Mitad cuerina, mitad... Es una especie de bata, capa. No se sabe. Hay que poner YouTube acá. En materiales inflamables, te digo. Creo que no hay nada orgánico acá. No, no, nada. Y bueno. Y nuestro conductor, el señor... Todo dijo. Andrés Pusnecho. Tenés puesto el auriculado. Es un clásico. Está más bohemio que nunca con esa boina que la vi en el... Te morías de ganas de usar esa boina, ¿no? En el convenciente Jameson hace mucho tiempo. Quería usar la boina. En Irlanda. Es el concepto perfecto de lo que te compraste de viaje. De viaje lo usás. Sí. Y en el momento en el que presentás el pasaporte en Migraciones Argentina, decís, con esta boina va al fondo el placar, no la voy a usar nunca más. Pasó varias misiones solidarias, pero nunca la voy a usar la gorra, pero hoy era el día para la boina. Encima, ¿ubicás cuando tiene pelusa de estar en el fondo el placar? Sí. Además me corté el pelo. Además me corté el pelo. Yo tuve una fase boina, pero no la pude sostener. O sea, lo intenté, lo intenté. Vos tuviste, vos tuviste. Tuve una fasecita, tengo boinas, lo intenté y mi cara no es de boina. Pará, mi camisa, que yo no usaría nunca, la tenía Harry el otro día, me la regaló. Ah. Sí, yo la usaba. Es una camisa... Vos, al resto, me duele un poco. Me duele un poco que el día de vestirse ridículo la pongas. Pero a mí me gustó mucho, por eso le dije, me encanta esa camisa, no podría usar, pero me encanta. Me la regaló y acá la uso. Es que no es vestirse ridículo. Y te vas acostumbrando. Es eso que está en el placar, que vos te lo compraste con un propósito pensando, sí. Pero es algo que cada vez que lo agarrás lo rechazás. Es como, esto, no. Este mono que tengo puesto fue un intento de, con esto voy a estar minita un día. ¿Minita? Y no soy minita nunca. Ah, vos querías ser minita, claro. Cuando en realidad sos un señor puto. Y soy un señor puto. Lo, me gusta, los oyentes que quieran mandarnos su, manden una foto, ahora vamos a ver cómo está el resto del equipo, pero los oyentes que manden una foto con... Sí, al 4, bueno, ese no es para llamar, 11-68-61-1043, ese es el teléfono de WhatsApp. Lo vamos poniendo al aire con las cosas que no vas a usar, o hoy podés usarlo. Estaría bueno que lo uses, pero no podés comprobar, pero estaría bueno que lo uses el trabajo con eso. ¿Sabés por qué? Porque no hay nada más lindo que decir... Uy, cambiéme la cortina, me quemó leo. No hay nada más lindo que decir, ¿por qué no lo voy a usar? ¿Entendés? Si lo compré por algo, si me gusta, no me animo, anímate hoy. Y si no, pregúntale a... Esa persona que en ese momento vio colgada de una percha esa prenda y la eligió y pagó por ella, sos vos. Es que hay veces que decís, esto me gusta, pero no es para mí. Cuando llegás fuera de contexto, vas a tu casa, tú decís, no lo voy a usar, pero una vez que lo usás, por ejemplo, esto, ya lo tengo puesto y parece mío. Sí, pero en el momento en el que te lo compraste, seguramente te lo probaste, con lo cual esa persona que lo tuvo puesto y que decidió en función de cómo le quedaba, esta persona quiero ser yo, sos vos. O sea, fuiste a vos la persona que lo hizo. Exacto. ¿Querés que te diga por qué me lo compré, lo que yo tengo puesto? Sí, no a mí. Fue así, estaba en un local, un gran local, que empieza con Z. Entonces agarré algunas cosas y vi este conjuntito y dije, puede ser, viste, cuando que agarrás muchas cosas, lo llevé al probador. Y este fue el truco, este fue el momento en el cual yo tomo la decisión, que bueno, después terminaba siendo incorrecta, pero no lo uso, no porque sea feo, sino porque no lo uso. Yo estaba en el probador, viste, cuando estás en el probador que mide... Un metro por un metro, estás así toda chiquita, te mirás al espejo, pero no te llegás a ver bien, entonces, ¿qué haces? Abrís la cortina y salís al exterior, a verte en un espejo más grande. Y ahí es donde uno sale al exterior, se para afuera del espejo y había dos actores, que en realidad eran dos femeninos, dos chicas que estaban ahí, que ahora con el diario del lunes, te digo, quizá eran vendedoras encubiertas. Ah, y no, te la hicieron. Y me miran así y me dicen, esto te mata, esto te mata la cabeza. ¿Qué te dijo? Y te dicen... Perdón, disfrazadas de civiles. De civiles, como si se estuvieran probando algo, me dicen, ¡ay, qué lindo te queda! No, pero su trabajo es ese. No, o sea, yo creo que eran chicas, en realidad estaban... Están encubiertas, espías, comandos. No, porque es muy bueno si vos tenés vendedoras encubiertas como... ¡Che, qué bien te queda! Como una mirada que pasó. Y te agregan una más. Ay, Juli, ¿por qué no te lo pruebas? Ay, no les queda el talle, ahí lo tiene ella, el único. Y te agregan una más. ¿De dónde lo sacaste? ¿Y en qué percha estaba? Ah, bueno. Entonces, si lo dejo, soy una idiota, ¿entendés lo que te digo? O sea, me lo llevo puesto, cosa que ni lo puedan agarrar porque me lo llevo yo. Y bueno, como me dijeron eso, lo tenía en la mano y digo, no puedo no llevarlo. Si a estas chicas les gustó tanto, si lo fueron a buscar al probador, si lo fueron a buscar a la percha. Eso y todo. Ah, ¿ya metimos cambio de look? Ah, bueno. Ah, el primer cambio. Bueno, a ver, y vos dos se cambió de ropa. Me gusta porque yo tenía un cambio de opción y no lo pensaba usar, pero ahora veo que... ¡Mierda! Está muy bien. Bienvenida. Bienvenida, Neve. Combiné como el orto dos prendas que tengo que no voy a usar nunca, que son un body rosa. No sé, no, no, no. Fucsia es. Es lila. Lila, sí. Y un pantalón que me pareció maravilloso. Este era el que no tenía. El primero era más seguro, te voy a decir. El pantalón parece más pijama. Es un pijama. Parece pijamita. Viste que había una moda en el momento de salir con pantalón de pijama. Hago una pregunta. ¿Los compañeros tenemos que esbardear o tenemos que decir... No. Para mí. Lo que sientas. Ah, bien. ¿Vos qué sentís? Que si vas al semáforo también está bien ese pantalón a hacer algo. Sí, para van. Yo puedo decir una cosa. Bastante difíciles para los adolescentes iniciándose en la vida sexual aprender a desabrochar corpiños. Bastante difíciles como para que encima vayas un día a una cita de body. O sea, fue muy traumático. Era joven, no sabía qué hacer con el body, no sabía para dónde sacarlo. No sabía cómo sacar un body. Es muy sencillo. Agarra la tiritas a los dos lados y lo bajás. No se me ocurrió. Yo estaba, no entendía dónde yo tiraba. O sea, no entendía por dónde pasar la mano. O sea, no, no. Y además, sí. En ese caso, bueno, son dos comentarios que no van. Pero te digo ahí vos. A mí lo que me gusta de esto. Ya lo escuché igual. Ahora vamos a presentar al resto del equipo. Pero ¿sabés lo que me gusta de esto? Esta situación. Estoy muy refriado, ¿eh? Ahora me voy a poner unas gotas para el nariz. Me gusta esta situación de lo que decía Harry. Es decir, ¿por qué no? Porque la gente que, hoy porque le dimos un contexto que es, ponete lo que nunca, entonces te lo pusiste. En realidad tenía ganas de ponértelo porque por algo te lo compraste. Sí, por algo. Si no, te lo hubieras comprado más allá que no es tu onda. Obvio. Hay gente que a Harry, por ejemplo, no le importa nada lo que se ponga. O no. No, para mí es el... No soy tan cuidadoso, ¿no? A mí al revés, por ejemplo. Yo todas mis remeras roquedas y todo lo de... Sí, remera, remeras. No me cuesta. Si me tengo que poner un pantalón, una camisa, todo, me siento incómodo. Estoy igual de... Claro, pero al mismo tiempo es algo que usaste mucho tiempo, o sea, vos hiciste mucho tiempo tele de camisa y saco, con lo cual es una prenda que la gente está acostumbrada a ver. Y seguís haciendo. Es verdad, es verdad, pero es como en ese contexto, es como un personaje que no soy yo. Es verdad, es el muñeco. Bueno, pero uno es su propio muñeco también. Claro. Si estás en un viaje, para mí no cuenta la compra esa. Es otro Andy, es otro Harry. No, porque es verdad. Es un viaje. Yo de viaje, vos ves mi foto cuando fuimos con perros a París y todo, que tenía un sombrerito, tenía todo que yo con un sobretodo que acá no lo voy a usar. Porque es, hay una voz tuya que te dice, ¿qué es el ridículo? ¿Quién sos, boludo? Sacate eso, te queda... ¿Quién sos? Por más que te quede bien decís, ¿pero quién estás ese londero con eso? Vos solo no te lo permitís. Porque además, si te limita mucho la gente que ya está acostumbrada a verte de una manera, entonces vos sabés que cuando caes bien el comentario. Oh, y eso me... Inevitable. Odio osos con todo. Vos llegás y decís, ah, bueno, llegó. Eso me mata. Ah, bueno, mirá quién llegó y es horrible. No le das, lo hacemos todos, pero es horrible. Por ejemplo, si Lu tiene ganas de venir así, que venga... Vení, Lu, vení. Dale, Lu. Para mí le queda súper bien. Vamos a decir eso. Vamos a... Le queda muy bien. Sabés que el plato fuerte no sos vos. Tranquila, Lu. Vamos para después. Bueno, Lu está usado. Mirá, Lu. Ha tirado. Mono. Es espectacular, boludo. Para mí le queda bárbaro. Un mono corto, amarillo, animal print, de una marca de las tres bandas. A tigrado, no leopardo, sino tigre. A tigre. Exacto. Yo le dije a Lu, si lo llevas con vergüenza, eso se siente... Te cubre de vergüenza, que hace de ridícula. Y si lo llevas cuando me queda bien, te queda bárbaro. Sí, te queda súper, de verdad. Guau, qué onda que tiene. Y es increíble porque todos tenemos en la cabeza las dos cosas. Tenés como, qué ridícula esto, boludo. Pero ¿cuántos años tenés? Tenés dos pibes. Y la otra es, si lo llevas bien, me imagino a otras mujeres, hombres, diciendo, mirá la onda que tiene esta. La onda. Tiene toda la onda. Y es como uno lo lleva. Y es nada más que eso. Hasta luego. Me tengo que comprar uno. Claro, obvio. ¿Dónde lo consiguió? Este garcillo es peligroso porque yo vine hoy vestida así como no me he visto nunca jamás en la vida. Y de repente una compañera te dice, si yo te veo así por primera vez, pienso que tenés onda. Ah, fue muy hiriente. Para mí estuvo mal, ¿eh? O sea, que todos los otros días no. Para mí estuvo mal. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Yo para mí, Ana, yo la vi a Ana, por ejemplo, yo la vi a Ana a nuestra CM y le dije, estás mucho mejor que ayer. ¿Entendés? No, bueno, pero ayer vino disfrazada rara. Ayer vino rara. Ayer estabas de breo, hoy estás perfecta. Yo te banco con el look de ayer. Ayer eras la Ana que pintó ser ayer, la del vestido y el cinturón. Ah, todo, todo pinta, está perfecto, pero yo te digo, es cada uno como lo vive. Eso es lo que creo, creo que... Pará. Estamos todo bien, porque cada uno se puede poner lo que sea. Menos sabemos. No, hay uno que no. Hay uno que es perfecto. Hay uno que es espectacular. A él le queda bien, pero es perfecto. Me pasan cosas. Me pasan cosas para el look de... ¿Tendrá Sol? Sí. No, estás hoy Sol. Impecable, impecable. Pasa, Sol, pasa. Además, hay... Para hoy, ¿se puede opinar un poco hoy, si bien no hay que opinar o no? Primero describamos, Sol le está usando una calza con pata ancha, un top también que permite ver sus atributos, una camisa adicina abierta, que la verdad que le luce muy bien y dos rapados a los costados de la cabeza. Te iba a decir, ya con el corte de pelo ya estaba, ya te había jugado. No, pero para mí tiene onda y hay una parte que no se puede opinar porque ya no opinamos de nada, pero bueno. No, muy lindo Sol. Pero es como... Lo podés usar, ¿eh? Para mí, si salís con sol y te comes unos hongos, ¿ves un viaje? Sí. Muy psicodélica la tele, gracias Sol. Bien, y Leonardo, a verte, que no te veo. Estamos dejando lo mejor para el final, ¿eh? Ah, perdón, me estoy viendo brazos. A ver, Leonardo. Ah, bueno, pará, no había visto eso. Ah, bueno, se cambió. ¿Qué le pone? Excelente. Está muy bien. Está muy bien. Tiene una revista en los Chicago Bulls de Jordan y arriba un chaleco que... De Arturito. Es de tu hijo... Para que se pone la música. ¿Es de tu hijo de chaleco o no? Para que no se puso... Ah, no se puso su corriente. Súper M. Claro. Después le explicamos a los Centennial qué es esta música. Ay, Dios. No, me gusta. Tiene la armena de los Chicago Bulls que arriba... El chaleco te va chico, no es que es ridículo. Es que te va chico, boludo. Es otro... Eso para otro día. No, no te vayas, pará. Ponete cosas que ya no te entran a la espada otro día. Ese chaleco no tiene... Aparte, Leo... Ah, y tiene Arturito. Y dice, arreglo, tiene Arturito. Claro, sí, sí, sí. Leo es un chabón que se viste con mucha onda. Yo me acuerdo en el casamiento de Juan Pablo Barquileo era el hombre que se roba todas las miradas. Mirá, ¿por qué? Porque tenía una onda que era imparable. Estaba con un hopo, estaba muy bien. Y, bueno, para mí Ana no tiene nada que presentar, pero bueno. Sí, porque la última vez que usó ese pantalón fue en Israel, en el año 2013. Para mí ayer estaba de hebrea, hoy está bien. Bueno, hoy está de cineano. Lo que es raro son los... The Blue Princess. Los fleques, eso como... Flecos. ¿Por qué no usás ese pantalón y esa arremesa? Pantalón te queda perfecto. Ana está usando una remera blanca con unos flecos grises al final y un pantalón Palazzo que podés encontrar en Punta del Este en enero. ¿Se llama así? Palazzo. Palazzo, sí. ¿Es por el de Coquín Rock? Sí. ¿Por José Palazzo? José Palazzo. Buen día. Esto supo quedarme holgado en otra vida. La última vez que lo usé fue en 2015. Calculo que 10 o 12 kilos menos. Porque obviamente hay una explicación muy judía para esto. A ver. Y es que era el bar mitzúa de mi hermano. Mis papás dijeron, che, ¿por qué no lo hacemos en Jerusalén? Dijeron, ¿y por qué no nos vestimos todos de blanco? Y ahí. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no vamos a comprar un pantalónito? A Villaneda. No, no era lindo el lugar donde lo compré. Pero bueno, quedaba otra caída. Para mí es increíble porque yo estoy tratando de sacar temas de esto, ¿no? Porque me parece lo importante de esto a nivel radial. Y fíjate cómo nos podríamos reír todo. Pero para mí es, ella, para ella es la vergüenza de, esto es re judío. Me fui a Jerusalén y me compré este pantalón. Tenía 15 kilos menos. Para mí le queda perfecto. Y si no sé toda esa historia, le queda bárbaro. Se lo compró ayer buenísimo. Y mirá qué linda que teniste. ¿A dónde va a estarse una reunión? Y en su cabeza es la ropa de la vergüenza, porque le da vergüenza. Pero es todo mental. ¿Vos te das cuenta de eso? Lu viene. Y como era el díacito, dijimos, ah, bueno. Sé que dice, no, esto tenía 15 kilos menos. Estaba rapada, tenía pelo rubio. Te dice, tiene mucha onda. Pero es como cada uno lo lleva. ¿Entendés lo que te digo? Es una carga emocional a la ropa. O vos te boicoteás y decís, no sé qué. Salvo un caso. El único ridículo, hay un solo caso. Hay uno solo. A Sol le queda bárbaro. Sí, sí. Para mí es el mejor vestido. Cosas que no vamos a opinar de los cuerpos. Pero había Sol y digo, mirá Sol. Te explotan. Ah, tenía. Te voy a decir algo. Es el mejor vestido. ¿Cuál? Él. Para mí, él. Él viene ahora. Ahora viene. Racing goleó y se nota. Es el único. Porque vino en pila. Yo creo que están todos perfectos. Igual la consigna de venir ridículos y no ponerte algo que no te animás, porque no es tu onda o vos no te lo permitís. O sea, que cumplieron. Pero hay uno que sí. Sí. Es fuerte. Buen día, Claudio. ¿Cómo estás? Pasa. Mira eso. Uy. Uy. Mamita. Una camisa animal. Con pecho abierto, los primeros tres botones. ¿En qué momento compraste eso? Porque dijiste, eso va. Buen día. El león santafesino. Me gusta. Le levanta mucho igual, ¿eh? Lo levanta. Exacto. Pero si lo hubiera conocido así, pero claro, no te viste nunca así. Buen día, chicos. Buen día. Buen día. Me compré dos camisas. Es raro porque o tenés una autoestima a prueba de todo. Eso puede ser. Como diciendo, me pongo esto o no sé qué, pero por alguna razón nunca lo usaste. O sea, que no es tan así. Es aspiracional. Es de autoestima que te gustaría tener para llevarlo. Me suelo reír de mí mismo, entonces un poco no me importa, así que soy muy ridículo. Pero lo compraste. Lo compré porque a Key Richard le queda bien. Está bien. No hay palla sensológica. Me dije, me pongo un par de cadenas, un pantalón negro. Y si tocás la guitarra como Key Richard, eso va. Pero no tocás la guitarra como Key Richard. No tocás la guitarra. Y si sos el viejo de 80 años con más onda del mundo tenés que ser para que te quede bien. Y aparte tenés que tomar mucha cocaína para ponerte eso. ¿Qué es lo que te digo? El Animal Print es jugado por naturaleza. Tenés que querer llamar un poquito la atención, ¿o no? Exacto. Sí. Hola a todos, yo soy el león. ¿Te la pusiste alguna vez para ir a un baile? No, no, le saqué la etiqueta hoy. Nunca me animé. ¿Dónde la compraste? Amagué, amagué, pero... Mirá, está la foto de Key Richard. Ahí Key Richard. Claro. Un Key Richard de los 70, claro. Mirá la onda de Key Richard. Mirá la onda de Key Richard. Está rotísimo, ¿eh? Está roto. Gracias, te parezco ahí. El Rolling Stone. Claude, estás hecho un bombonazo. Adán, Claudio. Te falta un puchito, Claudio. Mata el pucha y ponía toda la guitarra. O el ukelele, algo. La bolsa te falta, querido. La bolsa te falta. Te dañamos un poco más si estás, ¿eh? Igual. Sí, sí, sí. Un poco de daño. Un poco de daño. No lo dije, lo delineamos. Te dañamos. Pero lo podemos delinear también. Key Richard te dañó solo. O sea, creo que el daño del trabajo lo tiene que hacer él. A mí lo que más me gusta es eso. Yo insisto en... Creo que deberíamos ir así por la vida todos los días. Es decir que... Pero que no te tiras... El problema es que si querés pasar desapercibido, eso no va a pasar. Para mí pasa eso. Cuando decís, yo me voy a poner esta camisa y voy a esperar que no me digan nada. Uy, me dijeron, me la saco. No va. Porque vos sabés que te vas a poner y vas a decir, ah, bueno. Bueno, si vas mentalizado de la bueno 10 minutos... Pregunta. Y después ya está. Pregunta. ¿Entendés? Ahora, ¿te gustaría tener esa personalidad para llevarlo sin que te juzgue? Obvio. ¿Y no te pasa que lo ves en otro y decís, ay, yo eso lo re usaría? ¿Por qué te acosa? ¿Por qué no lo usás? Como no sé, yo lo veo a todos vestidos y digo, re, te cae re bien. O sea, yo también lo veo bien. Retale la camisa, Claudio. Bueno, menos la camisa de Claudio. Pregunta, ¿esos traumas acaso nacen en la infancia? Yo me imagino, o sea, recuerdo situaciones de colegio, de la primaria. En la primaria todo el mundo se viste igual, que es algo que tiene que ver también con eso, con que no haya diferencias, bla, 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 lo que sea. Ya sea uniforme en privado o guardapolvo en estatal. La gracia es que todos los chicos van vestidos iguales a la escuela. Y cuando vos te cortabas el pelo, ibas a la escuela y cuando volvías, tu mamá te decía... ¿Qué te dijeron tus compañeritos del corte de pelo? Ah, sí. ¿Ves? Como, y en general... A ver, la llamemos a tu mamá. No sé si le gusta salir al aire, prefiero que no. Vamos a llamar a mi mamá si quieren. A mí me gusta que hagas chistes con eso, ¿sabes? Qué crudo. ¿Qué? No me gusta que hagas chistes con eso. Con teléfono yo tenía una mascota que se murió. Una mascota que se murió. Yo... No te burles del resfriado, viejo. No opinamos de los resfrios ajenos. Ay, me había olvidado que estaba resfriado. Solamente escuché una mascota. Voy a poner gotas, pero no puedo respirar. Como tengo las gotas ahí, las gotas son un... Es algo... Un autopista, ¿no? Sí, mejor personaje del mundo congestionado, Carlitos de los Rugrats. No, vos... Ay, sí, hermoso. Pero, Toby, escúchame una cosa. De las mejores cosas espectaculares. Se aprecia mucho el trabajo del artista de doblaje que lo hizo. Viste que hay una teoría conspirativa que dice que en realidad nunca existieron los Rugrats. ¿Cómo? No. ¿Cómo era Pampa? Sí, sino que Angélica, que es la mala, la que los cuida. Sí. Tipo, era medio esquizofrénica y creó a toros. No, jodeme. Es la grande. ¿Y la nena estaba sola en la casa? No, como que no existían esos niños. O sea, Angélica estaba sola en la casa. Exacto, exacto. ¿Quién inventó esa teoría? Yo no sé. La gente que te quiere cagar la infancia. Jodido. Sí, sí. No, no sabía eso. No conocía esa teoría. Me duele un poco. Bueno, sí, para mí puede ser un poco en esto de que... No sé si tus viejos o todo, muy pendientes al qué dirán, ¿no? Yo creo que sí. Al qué dirán los demás. No, y aparte hay algo de tener una onda. Digo, ¿cuál es la onda de? Viste, como, che, Sofía, eso no es tu onda. No es como te vestís vos. La idea es que tenés que tener una onda y que tenés que vestirte de esa manera y que estas prendas son para vos y estas otras prendas no son para vos. A mí me gusta igual tener una onda, ¿eh? ¿Vos tenés una onda? No, no que no puedas usar... Y un día dejarla en casa. No, no, no. No que no puedas usar otra cosa. Pero me gusta tener una onda en el sentido de... A mí me gusta, ¿eh? No es que digo, hay que tener una onda. Digo, a mí me gusta. ¿Viste la gente que va probando y no tenés onda? Es como, me gusta. No tenés muchas distintas. No, no sé. A mí me gusta tener una onda. Sí, pasa que la onda... Sí, sí, dale, abrazo grande. Pasa que la onda te encasilla, eso es lo que siento. Yo no sé para nada. Siento que tener una onda... O sea, vos podés ser una persona con un rango de vestimentas amplio. Evelyn, por ejemplo, tiene un rango amplio. O sea, tenés muchas ropas distintas, de estilos distintos. Sí, yo siento que tengo más o menos lo mismo. No, vos tenés varias ondas distintas. Vos tenés ondas distintas. Ahí ya. Hoy, esta es la Evelyn de la radio, el fin de semana está la Evelyn prostituta. Sí. Tiene otras prendas. No, pero si vos... Cadenas, botas, arneces. Pero el día que vos querés venir distinta, el día que vos querés ser otra... Ah, sí puedo. O que querés tener otra persona, tenés un montón de opciones y todas encajan. Eso sí. O sea, son todas medio... De hecho, hoy lo que te pusiste hoy, sentí que vos sentís que no, pero para mí te queda como normal. Como si fuera normal. O sea, podrías usarlo tranquilamente. En cambio, hay otras personas que tienen una onda... No me gusta la expresión, pero poner una onda más estable, como Claudio. Claudio, se viste siempre igual. Sí, y vos tenés las remeras de las bandas... Me he visto parecido. En general me he visto parecido. A veces meto algún cambio, pero me he visto parecido. Yo estoy tirando de no tenerlo últimamente. Sophie tiene dos. Sophie tiene la niña Lino. La Lino. La Lino. La Lino. Y pantalón beige clarito con remera blanca y sandalias. Y después tenés la basquetbolista. Sí, la Oversize. La Oversize. Esa. La Gregor Rosselló. La Gregor Rosselló. Pasa que a Sophie, como la vemos en la tele y la vemos vestida formal en eventos, de alfombra roja y esas cosas, es como ya te la haces distinta. Yo te veo de traje y no me hace ruido. A lo sumo pienso que tenés algo de laburo después. Claro. Pero no me hace ruido. Bueno, yo creo que hay algo que para mí funciona siempre mal, que es cuando te, generalmente cuando te hacen un regalo o no, o cuando te dicen, ay boludo, esto es re para vos. Para mí falla en el 90% de los casos. Cuando te dicen estos réparos, yo por dentro pienso, jamás me lo compraría. Jamás podría poner eso, hermano. Nada. Nada. Nada me conocéis. Yo salvo en circunstancias muy específicas, dejé de hacer regalos que no tengan opción de cambio. A veces hay cosas que no tienen opción de cambio, porque la compraste en un viaje, porque son un objeto único, artesanal, diseñado especialmente, porque es un incunable, porque es algo raro. Dejé de hacer esos regalos. O sea, si no tiene opción de cambio, lo siento, no te conozco tanto, no sé. Aunque te conozca toda la vida, no te conozco tanto. Tiene que ser demasiado cercano. Una novia, un novio, una madre, un padre, un hermano. O tiene que ser algo útil que necesitan. Tipo, a mis viejos les regalé en invierno una, ¿cómo se llama? Una estufa, un vitroconvector, ¿viste? ¿Un qué? Vitroconvector. ¿Qué es eso mío? Son esas estufas que son tipo de vidrio. Es la primera. Ah. No, no es la primera vez que lo escuchás porque lo leíste en un PNT alguna vez. El concepto vitroconvector. Sí, vitroconvector. ¿Son las cuadradas? Es la tecnología, sí, es como un vidrio grandote del tamaño de una estufa. Pegado a la pared. Que puede ir o no empotrado, ¿sí? O sea, podés llevarlo por la casa también, si querés, tiene rueditas. Entonces, lo podés empotrar o no. Ok. Y las regalé a mis viejos. Eso es algo que no van ni deja de ir con sus ondas. O sea, su onda era que tenían frío. Y yo les regalé una estufa. Entonces, eso es práctico. Estuviste muy bien. Es práctico. Pero ropa, tiene que tener opción de cambio. Sí. 11-68-61-104-3. Vos estás empotrado. Hola. Yo sé que no es el momento de la sección, pero necesito preguntarle al chico de la camisa Animal Print. ¿Da para darnos? Sí. Con bonos. La audios. Me gustaría que llame y todo, pero está casado. Así como lo ves, está casado. Chicos, los miro y me causa gracia toda mi vida tratando de construir mi personalidad. Hoy, con 40 años, todavía me cuesta vestirme como a mí me gusta. ¿Cómo te gustaría? Y creo que tengo muchas prendas que me compro y después no me animo a ponérmelas por cómo me puedan llegar a prejuzgar. Una caca. ¿No podemos hacer una fiesta a la que todo el mundo vaya vestido con eso que quiere usar y no se anima? Eso me gusta. Sí. En muchos casos también hay prendas que te compras porque decís, esto me está quedando un poco ajustado, pero ahora cuando baje 7 kilos me va a quedar súper cómodo y bárbaro. Y no pasa. No, eso es distinto. Eso es algo de tu onda, no de tu talla, en todo caso. Bueno, uy, joder. ¿No? Atrévete, 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 atrévete. Sí, porque así como lo ven a Claudio, no es solo que está casado. Incluso así como lo ves con la camisa, cuatro botones abiertos y la cara de pirata que tiene, es muy fiel. Bueno, es una linda descripción la que está haciendo de él. Son muy amorosos. ¿No te parece que tiene una cara de pirata tremenda? Bueno, y sin embargo no. Pero el chabón es recontrafico. Sin embargo no lo ves. Sí, eso es cierto. Yo traté de bajármelo todo el viaje a Martel Plata ahora y no agarró. Y no puedo entender por qué no agarró, porque la verdad, mirá. Te amo Harry, pero para mí no es que necesitamos como tener una onda o como que queremos encasillarnos. Todos queremos siempre destacar nuestra diferencia de personalidad, o sea, la mayoría de las personas. O mostrar nuestra personalidad se manifiesta también en cómo nos vestimos. Si no te importa tampoco cómo te vestís, es una forma de mostrar quién sos también. Creo que no es una presión de la sociedad, sino de que uno mismo siempre quiere dar un mensaje a través también de esta vestimenta. Eso sin duda. Pero igual la sociedad no viene y te dice, bueno, estas son las personalidades que podés adquirir. Exacto. De estas personalidades elegite una. Y vos vas viendo a los que están cerca y decís, a ver qué personalidad tiene, a ver cuál es la que más me gusta. Y después vos querés tener una personalidad y también pueden oír con vos. No, o sea, claramente está atravesado socialmente, o sea, eso ni hablar. Pero después, digo, esto de lo de tener una onda, me refiero a cuánta libertad tenés para tener otras ondas también. Digo, a eso voy. O sea, el hecho de que vos seas una persona que se viste de determinada manera, por ejemplo, yo soy, no sé, monocromático. Yo todo lo que tengo son jeans negros, remeras negras, así como me gusta vestirme. Digo, cuando eso te bloquea la posibilidad de querer decir otras cosas con tu ropa un día que querés vestirte de otra manera. Y ahí se volvió un problema, creo. Digo, a eso me refiero con la imposibilidad de tener otras ondas. El resto no te deja. Bueno, pero también tiene que ver con otras cosas. En una época, en otra radio, hacíamos una campaña para que los metaleros se puedan vestir de blanco. ¿Quién es? Los metaleros se puedan vestir de blanco. Con Eduardo de la Puente, le mando un beso. ¿Cuándo hicieron eso? Hace muchos años en otra radio. Porque era como, dale, boludo, o sea, mirale la temperatura que hace hoy. De verdad, tenés que salir todo vestido de negro, pobre chabón. Bueno, es como cuando hablábamos de esto de una construcción cultural. Una de las cosas piolas de que Messi haya ido al Inter Miami es que de repente todos los nenes están vestidos de rosa. Están de rosa, es verdad. Están todos de rosa. Pero, ¿sabés qué siento? Que a veces a vos la prenda te gusta, pero te la pones y es demasiado llamativa como la de Claudio. O estás incómoda. Y para mí hay algo malo de estar vestido de una manera y estar así todo el día. Si estás incómodo no funciona, no sirve. Entonces uno por comodidad, bueno, se pone lo de siempre. Para tranquilidad, porque si no va por la vida, se tiene observado. Y por ahí nada que ver. Sofía, a veces... ¿Te referís a comodidad de la prenda cómoda? Vos yo te digo por experiencia personal, a veces te pones una prenda y aguantas la respiración todo el día, ¿eh? Y estás exigidísimo y decís, ¿esta es la única forma de usar esta prenda? Ah, bueno, ¿cuál es el costo? Y respirar corto. Estás todo el día apretando ahí. Y comodidad, no solamente por si te quedas chica, digo, porque por ahí es demasiado llamativa. ¿Te acuerdas con tus amigos que uno se había ido a Brasil y en Brasil pasa algo que es increíble y es en la playa los tipos usando zunga? Sí, claro. Que es una prenda, es cómoda, te bronceas bien. La verdad que es... Para meterte al mar es comodísima. Es comodísima. Y acá, dice, la tengo guardada en el cajón porque no me atrevo a usarla. Y vos decís, ¿por qué? Te voy a decir, la he usado en Argentina, la llevé a la costa y no la usé. No me acuerdo. ¿Vos la llevaste a la costa y no la usé? La llevé a la costa y no la usé, sí, no me sentí como para usarla. No sé por qué, me lo negué. Pero la he usado acá, o sea, la que tengo yo no es zunga, zunga tipo slipsito, es zunga tipo boxercito, ponele. Descríbímela bien, ¿cómo es? Es muy ajustada, Evelyn, muy ajustada. ¿Color? Es negra, pero tiene un pequeño dibujo que permite distinguir las rugosidades. No, es un boxercito negro. Pasamos a hablar de zunga. ¿De qué? De zunga. Zunga. La zunga forma parte de esta charla. Del mundo de Harry. No, 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 de eso no. Vos pensás que yo me crié en Brasil donde la zunga es lo más normal del mundo. Sí, claro. Y cuando vos te pones la zunga y no, no, no. Pero no es que no, o sea, en Brasil no les importa que te la pongas. En Brasil no les importa, pero vos decís, no, ¿qué haces con esto? Porque tenés que nacer con esa zunga y eso que yo me crié con la zunga, pero hay algo que yo creo que tenés que... Pero hay que luchar contra ese que te dice no. Pero es verdad que hay que luchar, pero hay algo que es, mirá, por ejemplo, mi hermano usó bastante zunga y yo lo veía y decía, no, me daba un poco de... Pero él la llevaba muy bien, pero yo no. Y hay algo y yo digo, pero si yo me crié en Brasil, tenía 7 años, primer grado lo hice en Brasil, segundo, cuarto, río, mis compañeros usaban zunga y decís, pero hay algo, entonces mi conclusión es, cuando nacés tenés que escuchar, oye, es un amole así, es un parón, tenés que escuchar el portugués. Si cuando nacés y escuchás el portugués, la zunga te queda bien. La sentís. Si escuchás, mirá, es un varón, es una nena, no va. Es cuando nacés, es lo primero que escuchás, escuchás un portugués, zunga. No escuchás portugués, no puedo ser zunga. Esa es mi conclusión, no te digo de científica, pero es bastante de hacer. No, es bastante científica. ¿Sabés que, perdón, ibas a seguir hablando de la zunga? Porque acá, por ejemplo, Jonathan, saludamos a toda la gente de 104.3, YouTube, Twitch, Caceta, o alguien, por ejemplo, acá Jonathan dice, en algún momento todos quisimos ser rockstars. Yo buscaba siempre ser la onda de Liam Gallagher. Hay una etapa donde pasás por... ¿Pero Liam Gallagher qué es? O Ginny, revés. Liam Gallagher es... Nosotros nos vestimos. Sí, pero no es nada muy osado, no es Prince. No es la ropa, es la actitud ahí. Eso es algo que no se pone. Eso sí, pero la ropa, si me decís que sos el tonjón, sí te digo la ropa. Pero de chica era como un mes, tenía una onda, al otro mes tenía otra, un mes era hippie, al otro día era hipster, al otro día me hacía la metalera. Qué caro comprar ropa, ¿no? Y vivía en un pueblo, así que, bueno. ¿En un momento o cómo? Imagínense los comentarios. Muy bien. A mí una vez me pasó que empecé un trabajo. ¿Viste cuando empezás un trabajo y estás out of context? O sea, tenés que mirar un poco alrededor cuando empezás. Yo era chiquita, era mi primer trabajo. Yo al principio, cuando empecé a laburar, empecé a laburar con mi viejo, que es contador, pero después empecé a laburar en la producción del programa Guido. Era mi primer trabajo, entonces yo tenía... Estos y los Guido son participantes, somos participantes. Claro, somos participantes. Pero yo tenía en la cabeza cómo uno tiene que ir a trabajar dentro de mi círculo. Nunca nadie en mi familia había trabajado en un programa de televisión o en los medios. Trajecitos formales. Entonces, claro, yo iba con pantalón blanco, con suecos, y con una camisita, ¿entendés? Taquito chino, de corcho. ¡Ay, qué feo! ¿Y sus compañeros cómo estaban vestidos? Pantalón blanco, de bermuda, de zapatillas, de todo. Entonces fui, y creo que a la segunda semana me agarró el productor ejecutivo y me dijo, ¿te puedo dejar de vestir como si fueras una escribanía? Acá se vienen zapatillas, porque se puede correr. Porque, claro, en el medio vivo del programa se puede correr. Así que no, dejá esos suecos que tenés puestos. Entonces tuve que volver a mi casa y decirle a mi mamá que me había comprado toda la ropa como para ir a trabajar. Digo, vieja, esta ropa que vos pensás que para laburar, no, así no. En este, no. En un rato vamos a hacer una nota, tenemos que hacer una nota de actualidad. Si bien Jairo está de vacaciones, quiero hablar un poquito a ver cómo es esto de congresos, qué cosas quedan afuera, qué no, qué está pasando un poco en esta ley. Omnibus, tiene cosas que para mí son muy, muy malas, como vengo sosteniendo. Pero ahí a uno ya se marea porque va negociando, saca una, pone otra, quiero saber qué quedan y cuáles quedan, cuáles no. Así que vemos y hablamos con María o con alguien un ratito nada más, que es importante. Y empecé también a escuchar, no sé si a usted le pasa ya de amigos y de gente, esto de... ¿De no llegar a fin de mes? Sí. Sí, claro. Sí, no era un chiste, era eso. Sí, sí, sí. No, 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 jamás lo diría un chiste. No, 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 por eso de, uh, no me alcanza. Ya vas, vas viendo que marzo va a ser complicado, mayo va a ser imposible. Lo vi de varios también, así que me gustaría hablar también con alguien, no sé bien con quién, pero quizá debería volver a la columna del ratón, ¿no? Pero, pero digo, y mucha gente que dice, eh, yo no sé qué. Hermano, o sea, no es que yo te avisé, él le avisó. Sí, claro. Él le avisó, vos, es esto. Y bueno, pero va a ser duro. Un tema es, sí, es lo que hay que hacer porque no sé qué, y otro tema es, che, no puedo pagar más la nafta. O sea, voy a aumentar de vuelta al 10%, che, tenerlo de brazo cierta, imposible. Che, tengo que elegir a los chicos, me voy a pasar a un colegio del Estado, si se puede. Che, tengo que pagar las expensas, no me alcanza, che. Y así están todos, che, el aire acondicionado, la luz, el gas. A mí me llevé la cuenta del gas ayer, del mes en el que menos usé el gas, porque no usé la calefacción, casi no cocine en casa, porque casi no estuve en casa. O sea, estuve muy poco, creo que entre Caro y yo estuvimos dos semanas en casa. ¿Y? Y me llevé una cuenta de 12 lucas de gas, ¿con qué? ¿De dónde salió esto? Si no lo usé. O sea, ¿qué va a pasar en mayo cuando lo usé, de verdad? Es terrible porque uno se va acostumbrando a, ¿cuánto vale? 12, 20, 30, ya no sabés si es mucho o poco. Ya 3 lucas es como antes era, 300 pesos, no sé. 3 lucas es una propina. Entonces digo, ¿cuánto se deja de propina hoy? Yo dejé... Un delivery, no de aplicación, ponle un delivery que no es de aplicación, que llega a tu casa y trae una pizza. A mí no sé si está bien o está mal, pero como son todo billetes de mil, yo ya doy mil, porque ya no tengo de... O sea, no estoy hablando de restaurant que es el 10%, restaurantes es el 10%, pero viene alguien... Yo doy de a mil, ayer... No, el otro día que salimos a tomar un helado con acá, los chicos de producción, y pasa gente pidiendo... En Mar del Plata. En Mar del Plata, te da una estampita o algo, y en un momento es como, mirá, tomá, y le das una luca. Una luca de soy el piso ese. Si no pueden comprar, no se puede comprar nada. Ayer le di uno en la puerta de radio, que no es lo más habitual, un flaco me dice, tengo mi hija, no me alcanza, no me alcanza, pero ya, eso lo vamos a ver, a eso voy. No, eso ya está viendo mucho. Por eso, pero lo vamos a ver en lugares donde no lo ves, no es ahí en pie. Si te sentás afuera, en cualquier bar, restaurant, ya está, ya es como mucho, es muchísimo, y ya es de... Pero eso hubo siempre, y ahora empezás a ver a gente que decís, ah, este, como este no me lo imaginaba, como... Este es nuevo. Este es el estereotipo, es nuevo, se cayó del sistema. Eso va a pasar mucho, me gustaría hablar también de eso, qué va a pasar, porque de verdad, yo creo que vi a todos que se empiezan a angustiar, porque si estamos en febrero, ¿cómo llegó a mayo? Si esto sigue aumentando, no llegá, porque tu sueldo no va a aumentar en paralelo, y gente que no llega, bueno. Un amigo se... De todo eso, por eso es importante la ley de congreso y por muchas cosas más. Un amigo se... está en proceso de separación, ponele, no se separó todavía, sigue viviendo con la novia, dependiendo que es de la novia. Bueno, eso no es culpa de... Se va a tener que, no, 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 ya sé, pero... No, no, pero... En gran parte están dilatando la desconvivencia porque no llega, no puede. Tenía que salir a alquilar. No puede, o sea, tenía que volver a la casa de los viejos y la verdad que prefieren no hacerlo, está viendo cómo hacerlo, o sea, no puede. Por supuesto. Bueno, va a volar un rato eso, ¿qué? Sí, no, iba a preguntar, capaz también, después hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente. Y a llamarnos. Sí, obvio. Por eso te digo, cada uno que comparta cómo está, cómo la está viviendo, cómo llega, cómo planifica. Gente que ya había, su vacación ya había pagado, pero ya la está sufriendo, qué sé yo. De todo, y tenemos muchas cosas más para hablar. ¿Tenemos fotos o la gente mandó todas las fotos con bombita? Si la mandaste con bombita no es asortiva, mandala bien. No, puedes volver a ver de bombita. La foto de cómo está, a ver. Bien. Bien, ahí tenemos un oyente, me gusta. Un mono corto. Un mono corto. Excelente camisa, me gusta. No hay más que otro oyente. Camisa colorida. Estoy muy a favor de las camisas coloridas, muy. Igual estás de moda. A vos te pegó esa, me pegó, me pegó, me pegó. Bien, hay un montón de mensajes, a ver, dale. Chicos, yo laburaba de recepcionista en Portesuelo, un bar que, bueno, ¿no? Recoleta, medio tugurial el asunto. Y yo no entendía nada, era chiquita, mi laburo, qué sé yo, 22 años. Iba con una polera hasta el cuello. Y un día el dueño me dijo, mirá, ¿podrías venir con algo un poquito más escotado? Y eso no va. En ese momento, me reí. Ahora, la verdad, que me enchería bastante las pelotas. Iba, son los 90. Escuchame, las fotos no las pudimos ver. Pasó muy rápido, es más rápido que un escroleo de Anita. Sí, es el Bumble Devil, me parece. Ah, mirá. Hubo vestido blanco. Tenemos una amiga vestido blanco, guantes de... Los guantes son de detergente, ¿no? Guantes de detergente, digo, más allá. Qué vestido de los 15, ¿no? Que no lo usan nunca más después. Muy bien, no tenemos el nombre, pero me gusta. ¿Vos decís algo? Pueden volver las poleras. Odio las poleras, siempre las odio. Me encantan las poleras. O sea, me encanta, pero nunca tuve huevos para usar polera. ¿En qué quiero usar polera? ¿A qué tienen esto? ¿Qué tiene de malo? Ella tiene una remera blanca escotada que tiene dos tiras que decís, sé que es rarona. Ah, porque parece un blanco. Es que parece un blanco. Es muy escotado, sí. Parece un blanco como para algo ahí. Pero te queda bien igual, ¿eh? Pero te entiendo que decís cuándo lo usás y de joda, capaz. Es que es medio hot, ponele para... Y es joda, de joda. Ok, ok, ok. A ver otro. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Soy Meli de Mar del Plata. Hola, Meli. Yo tengo un grave problema. Mi estilo claramente es el de puta elegante. Pero después tengo como un alter ego en el cual uso, a ver si se ubican, esos vestiditos de chomba, medio de tenista, que rozó un límite muy delgado con ser una señora suegra que juega al golf o al tenis. La milfona. Les mando beso. Bien. Me gusta esa línea delgada. Es complicada. Bien. Sofía, para vos. Sí, bien. El que mejor le queda y el que te cuesta más. ¿De acá? Sí, de acá. Bueno, para mí el que mejor le queda es Claudio. Sí. Te juro que sí. Claudio debería cambiar el look a ese para mí. Sí. Te queda muy bien, amigo. Tú le necesitas más de eso. Sí. Cuando lo vi entrar dije, wow. Me pasan cosas. Vieron la coupé fuego. Hoy me pasan cosas. Una cadenita dorada necesitas. Lo único. Y el que... El que no. El que no... Estoy entre dos. Estoy entre dos el que no. Primero, yo te miro a vos con esa camisa y digo, la realidad, amigo, es que no te veo con esa camisa de ninguna manera. Es lo mismo que me dijo Flor cuando me la llevé que Harry me la dio. Sí, hace años te veo igual y de repente... Aparecí con esa camisa. Bien. Sí. Y después, bueno, Harry el look ese, el chaleco largo, me cuesta más en este contexto. Bien, no es el horario. Exacto. Harry, para vos. Para mí, Lou es reina total del día. O sea, me indigna que ella no se sienta habilitada a usar eso. Me parece que es... Sí. Me parece indignante. Eso con los carumbos, boludo, olvidate. No te para nadie. Y el no, qué difícil. No, el no es este look de Evelyn, no el anterior. El anterior estaba buenísimo. La combinación. El pijamita es raro. El pijama es raro. Evelyn. El anterior me gustó mucho. Recordemos que Evelyn metió dos looks. Entre Claudio y Lou, no sé con cuál quedarme. Son muy buenos. Hago brocheta ahí. Aunque termina de ganar Claudio porque me pasan cosas hoy. Y el que no, te voy a decir los flecos de Ana. Esa remera de flecos es muy rara. Es tipo, ¿viste la mopa? La parte de abajo, como no. ¿La mopa? Los pelos de la mopa. El pantalón sí, pero los flecos no. La verdad también, el fleco no. Eso me la termina de no entiendo. No entiendo. Lo oculta. No, así te cargo. Bien. Bien. ¿Andrés? Yo le digo sí a Ana, que cree que no. No a la hebrea de ayer. Sí a tu barmichua de hoy. Sí a Solillera. Me gusta mucho la camisa. Sí, Solillera. Bien, bien. Descubrimos. Solillera. Me gustó la camisa. Después me la quiero probar. Sí a Solillera. Y no a Claudio, por supuesto. No a Claudio. Esa camisa no, pero el divertido estuvo bien. Lo escuchas, Claudio. Más de eso. Y Lu, Lu, mirá, a las 9.49 se la cree, decís, queda bárbaro. A las 52 no se la cree, decís, Lu. No. Es como ella, si ella la cree, espectacular. Si no la cree, no va. Es la percha. Es como uno. ¿Sabés qué? Es un problema de personalidad. Eso que tiene puesto es cuando viste a Bruno Mars o Anderson Paak que se ponen un pantalón amarillo con unas gafas y decís, ¡qué onda que tiene! Yo te digo algo. ¿Por qué? Manuel Jorviler no puede y yo no. El mono ese, claro. Manuel Jorviler es como uno lo crea. Sí. Igual, si no fuera Díaz, te digo, qué sé yo, pero viste, te suma el sismo. O sea, alguien lo aprobó, claro. Este también. Bueno, amigos y amigas, cada uno puede vestirse como se le cante. Eso es lo más importante. Exactamente. Pero hoy jugamos a esto, a decir, se operó, ¿no? Sí. Hoy jugamos a, hoy jugamos a... A ponernos... A permítetelo, a ponerte esos que tenías dudas, no sé qué. Permítelo o regálalo también. Hoy también. Una de dos. Y hoy o se queda o se va. Dicho esto, en un rato vamos a la compra. Andy, una consulta. Sí. ¿Tenés licencia para manejar toda esa facha? ¡Aoh! ¡Ay, ay, ay! Yo sabía que ponerme y me puse contento. El año que viene. Muy bueno. Dicho todo esto, con los amigos de Ford compartimos la primera canción de la mañana. Ford, no de Ford. Que preciosa Y ahora Celeste Carvalho Parque Cantino Honey, honey, honey baby Ya te quiero hacer llorar Te veo ahí en fe Y ahora no te olvides No largamos de aquí Dos días de la vida Nunca viene nada mal Y alguna forma de eso Se trata de vivir Salieron en un coche Descansaron en un bar Con mexicanos, margaritas Dos chicas, una asada, mentir Eligen una mesa Un par de tragos Y a bailar Del maíz de Hawái Que la raza cae a chi Descansaron en un bar Quien se va a fallar El tipo de adención Y ahora no es que Luis Quien se va a fallar Y pasa a mí Y pasa a mí Lleva con tu pueblo la cabeza Y ahora no es que Luis Que la raza cae a chi 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 Y se marcharon de ahí No volví con el ladrón Y me dio amor hasta llorar Y me voy a México ¡No! 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 Y yo las quiero para mí Y yo las quiero para mí Debo decir Debo decir Las cosas se pusieron muy difíciles Y sabes que sí Si lo soñé O lo brilí Las chicas conmigo Sos te van a iludir ¡Yeah! ¡Buena suerte, chicas! ¡Yeah! ¡Quéisations de la comida! La comida es más fuerte, chicas! ¡Agroodya! Con Ford iniciamos el día de la mejor manera Con una buena canción Ford, ready for more Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Somos la radio que ves En todo el mundo Budweiser te invita a Lola Palooza Argentina 2024 Escanea el QR de la lata Y participas por entradas Budweiser, la birra de Lola Palooza Argentina Hipódromo de San Isidro 15, 16 y 17 de marzo Producen C3 y Def Entertainment Promociones sin obligación de compra Para más información consulte bases y condiciones en Budweiser.com.ar Barra la música en tus manos barra Lola Beber con moderación Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Simonetti, yo también soy una persona fiel Pero voy a confesar que sos mi permitido El día de la misión solidaria te vi, nos dimos la mano Y quedé flechadísima Y al lado estaba mi novio y le dije Es hermoso Y con esa camisa la rompes Mati, te amo Perdón Todo listo Reposeras Listo Protector solar Listo Ay, toallas Listo Y el mate Mate listo Lo compramos en el camino Hacela fácil Afuera de casa El mate Es matelisto Matelisto Tarahui Hola perritos ¿Cómo están? Bueno, les cuento Yo estoy en el trabajo y no puedo mandarles fotos Pero hice la típica Cuando viajé al norte Me compré absolutamente Todo, todo lo que es atuendo norteño Y obviamente jamás usé nada Estando acá Quedó todo ahí guardado, archivado Nunca lo usé Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño Sábados a la medianoche Cada semana Nueva música de todo el mundo Resident Hernán Cataño Un artista Urbana Play 104.3 Volvé a escuchar Resident En nuestro canal oficial de YouTube Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica Brindando un servicio profesional en alquiler Venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes Arroba melex.argentina Urbana Play FM .com Este año el festejo de carnaval no va a ser igual que siempre Viernes 9 de febrero Estadio Jeva Llega el festival de la Bizarren al aire libre Camas gratis Capanga Pilma Palma Y muchos más Conseguí tu entrada en ticketflash.com.ar Tres cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito del Banco Ciudad Para más información ingresá en www.bancocidad.com.ar Produce Fugia Oh, mirá cuánta vina de luz Y si prendemos todas las luces cada vez que salimos Ninguna luz encendida es tan eficiente Como la alarma con la alerta inmediata de ProSegur Que ante cualquier situación sospechosa Te avisa vos y envía a la policía Nada es tan profesional como ProSegur Alarms Contratá tu alarma hoy con un 50% off Y te instalamos en el día Ingresá en ProSegur.com.ar Los mejores planes son de la mano de Cabify En instantes Cabify presenta en Perros de la Calle La Agenda del Finde Para que conozca las mejores alternativas Obras de teatro, shows, fiestas y mucho más ¿Listo para salir a disfrutar? Llega el calorcito Y Andes Origen le trae un gestito Comprando rubia o fresquita de Andes Origen La segunda le sale la mitad Disfrute del verano Ahorrese unos pesitos Y dese un gustito Y recuerde Beba siempre con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Ahorrez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Armagedón. Ah, you don't want to miss a single. No. No, para mí no. I don't want to close my eyes. ¿Para él? ¿Para la fiesta de 15? Sí. Para mí el mejor tema de Hermida es Dreamon. Sing women, sing for me. Dreamon es muy bueno, se lo escuché mucho, Dreamon. Hermoso. Pero... Uf, esos acordes del... Tremendo. Tremendo. Lo escuché mucho. ¿Cuál lo vas a decir vos? ¿Lubbing an Elevator? Dreamon. No, no, eso me aburre. Falling in love is so hard on Denise. ¿Cuál es? Para mí, lo querés escuchar. Para mí es el último disco, el último tema de Pump, el disco. Igual si me decís Amazing, para mí igual no me cansa Amazing. No. Esas, las tres baladas esas. Amazing no me cansa, pero el último tema de Pump, ¿me parece, Leo? Pump es el que está, tipo, en la camioneta cogiendo su otra camioneta, ¿no? Correcto. Uy. Haciendo el amor. Acá dice You're like a lady. You're like a lady. Este tema, este es pre-valada, antes que Amazing, que todos, y es impresionante. ¿Cómo se llama? What is takes. What is takes. What is takes, temazo. Sweet. Es imposible cantar. Qué lindo cantar con Steven Tyler, ¿eh? Se puede, se puede. Nada. Solo él, pues. Nada, es imposible. Muy alto. Pero es hermoso. Este tema... ¿Tú pedo. ¿Sí? ¿Ves una época en los noventa? Oh, I used to be your fire, but now I'm cold inside. I used to be your fire, but now I'm cold inside. Había dos CDs de Jeremy que estaban en todas las casas, que eran Big Ones y Get A Grip. Big Ones y Get A Grip. Estaban en todas las casas. Get A Grip, 1993. Me escuché hasta aburrirme. Estoy esperando que un día pongas una canción de estas que decís que son las mejores y sepas algo de la letra. Algo. Ya se indigna. ¿Cómo puedes decir que sean las mejores? No puedo record... No entiendo cómo recordé la obra de teatro porque no puedo recordar una letra. Y esto lo escuché hasta aburrirme, pero no puedo recordar letras. No te acordás las letras en castellano. Ni seminares, ¿eh? Claro. Bueno, un poquito más, César. No, 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 ahora te presionan menos. No, 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 no. Sí. ¿Con qué sepan los tíos? La canté mucho a mi manera. Obvio. ¿A mi manera? Y con inglés, libre. Como dijo Frankie. Esta es muy linda canción, tiene una balada. Pink y toda esa canción. Pero ahora mirá cómo sube. A ver. Cada vez se va más arriba, es imposible cantar esto. Y es más, a él mismo le cuesta tal punto. La verdad que yo una vez te mostré un video, que lo vi 20 veces, que es Steven Tyler en un lugar de recuperación, cantando medio casi acapella con un violín y un pianito pedorrón, canta Amazing. Y él está medio ronco y no llega bien. Le pido a Flor Cambre, ponelo, poné, poné Amazing Steven Tyler en el, en el, en el recuperación de adictos. Poné, y va a salir ahí. Y va a salir ahí. Poné Steven Tyler, Aranji, y Grajita. Ponelo. Y va a salir. No, él va ahí, pero nota que él estuvo ahí, él estuvo mucho tiempo. Se hicieron todos los pasados. Claro. Recobre. Y entonces fue a cantar ahí a beneficio de ese lugar, pero no está bien de la voz. Ahora lo vas a poner. La reciente es Recovery Center, Hair Recovery. Este solo lo escuché 200 veces. Hair Recovery. Uno más. Y después de este tema vino Amazing, pero ya estaba ahí. Viste como Pito Paz en Tercer Mundo estaba a punto del amor después del amor y ya había algunos que podían haber entrado en amor después del amor. Sí. Tendés, vengo a ofrecer mi corazón, un montón de hits de Tercer Mundo, porque el tipo estaba ahí y la culminación fue el amor después del amor. Fue el pico de... Y esto era lo mismo para mí. Pamp y después viene Get the Grip que flotó y después puso en moda mundial. Eros míos. Qué lindo. Hay que sostenerlo hasta el final de la cabeza, ¿no? En esta época de... Me voy en barco hoy de acá. Esta época de Pink, de Iron Smith, me hace acordar a toda una época de MTV y unos hitazos que recién ponías al maquerón. El video de Pink lo estoy viendo. Al del tema maquerón. Mientras lo mencionamos. Me hizo acordar a Lenny Kravitz, sí, de ese, en la misma línea, para mí uno de los mejores temas de Lenny Kravitz, lento, porque empieza con unos violines increíbles, ¿ya saben cuáles estoy hablando? No. Tiene un nombre larguísimo. ¡Sí, señor! Este marcó los noventa también. No termina hasta que termina. En inglés, it ain't over until it's over. Exacto. Este marcó los noventa. Esa frase era de Rocky, ¿no? ¿Cuál? Creo que sí. It ain't over until it's over. No se termina hasta que se termine. Uy, qué lindo esto, por favor. ¿No? ¿No te parece? Sí, yo ya. Tiene usted. Uf, escuchá. Che, hoy voy al programa de Ferdente. A la noche. A cantar. Te vamos a ver. Qué lindo. Me gusta. Así que. Me gusta. Es en vivo. Es en vivo. Empezó ahora la no temporada, ¿no? Sí. ¿Ya sabes qué vas a cantar? No tengo idea. Ya sé que Amy Winehouse no porque me pediste que no lo haga. No. Pero escuchá. ¿Por qué? Porque estoy harto de la... Hace mucho... ¿Por qué no cantás tu canción? Hace mucho no escuchamos el video con Fedeval. ¿Dónde quedó? Me avergüenzo esa... Y andá vestida así, superá todo. Siento que todas las minas que cantan bien, cantan temas de Amy Winehouse. Ah. Y como que ya perdió la gracia. Es como... Es como manera de demostrar... Lu, no está. No, no está. No, no está. No, no está. Pero me importa muchísimo lo que estás diciendo. Ahora no puedo cantar más Amy Winehouse. Canta Fito. Canta Fito. Podría ser. Ya la tenés ensayada. Para mí Amy Winehouse está solo reservado para aquellos que cantan espectacular. No coincido. Es como llegar a un lugar. No coincido. Siento que la segunda clase de canto salís cantando Amy Winehouse y entonces todo el mundo se refugia ahí porque es el lugar seguro. Siento que es el lugar seguro. We only say goodbye. We watch. Siento que es el lugar seguro de un montón de gente. Que como que sí, que no es tan difícil como en realidad parece. Lo que hacía Amy Winehouse era cantar muy bien, que es otra cosa. Pero muy bien la onda. O sea, siento que técnicamente no es tan complicado. No es complicado. Puedes hacer. ¿Viste? Pero la escribí yo no te parés. Puedes hacer la versión. Es como me bardeaste vos con Papu una vez. No es difícil de cantar. Lo difícil es que tenga onda. Claramente. Exacto. Bueno, tiene que ver como con la ropa. Exacto. Es difícil de bardearla. Es difícil que tenga onda una prenda. Ponérsela se la pone cualquiera. La prenda es la misma. Es verdad. Cambia en cómo la llevás. El otro día he escuchado a una piba que se llama The Crazy Latina. Es buena esa verdad donde estás parado también. Es como cuando yo empecé a jugar de tenis. Fui y me dijo, esta es la raqueta de Federer. Digo, ¿me la llevo? Hay que jugar como Federer para que esté pesadísima. Es imposible. No te sirve. No es para vos. Claro. Porque, claro, y es como uno, me compré la botina de Messi. No podés caminar la botina de Messi. Pero bueno, no es ese video, ¿eh? Qué raro ese video. En la mano con Ofra. En la mano con Ofra, rarísimo. Bueno. No importa. Después lo mostramos. Crazy Latina, ¿quién? ¿Qué viste? Hay una piba que se llama The Crazy Latina, que es nano. La piba hace música. Esperá, esperá. Esperá un minuto porque si no estamos con diez temas de emotivo. Sí, sí. Contá eso y después lo ponemos. Con respecto a la ropa, está todo mezclado con todo. Sí. Ella vivió, se fue a vivir a Estados Unidos y terminó trabajando de bailarina en un club. Tratemos de integrar a Sofía en la charla. Sí, sí, estoy. Entonces, la piba bailaba por tips, por propinas. ¿Viste? Hacía bailes exóticos, eróticos. Eróticos. Y dice que una de las primeras jornadas donde ella entró, era la nueva, todavía está viendo qué onda. Llegó irritada porque se había depilado con maquinita. ¿Viste? Cuando, no sé si ustedes tienen esto, los hombres tipo, te pelás con maquinita, pasan dos días, te empieza a crecer el vello, pero no lo suficiente para que te la vuelvas a pasar y eso te irrita. Pero si pasás un papel de calcar... Se siente, se siente. Entonces, la piba fue en esa situación medio irritada y estaba desesperada, como, ¿cómo paro este zarpullido? Y una de las bailarinas que mejor les iba en ese club nocturno le dijo, escúchame, ¿por qué hiciste eso? No, porque no vas a salir con pelos, voy a bailar con una tanga ínfima. Y la mina le dijo, no les importa a ellos, no les importa. Lo único que les importa es que te la creas. Y tiene que ver con eso, con la actitud, vos sos la mina más potra de este lugar. No hay nadie como vos, mirá lo que sos, bestia, infernal, todo. Salí con esa actitud. Y no es fácil. ¿Y se dejó de pilar? Y la piba, sí, la que les daba este dato, estaba full, ahí, salvaje, full monte. Y le dijo, ¿vos te pensás que ellos son los puertos? No. Y la piba le iba a bárbaro. Más allá de este ejemplo, lo que quiero decir, traspolarlo a otra cosa. Sí, pero vos haces eso y en una decís, si dudás un segundo... No podés dudar, no podés dudar. Te caes a pedazos. No podés dudar. Porque en un momento entra un pensamiento que dice, ¿quién sos? O sea, mamá, ¿quién sos? ¿Verdad? Ay, cagaste. Sí, sí, sí. Pero bueno, mirá el video para vos y después hacemos la turnura de deporte, porque estamos en medio y le ponemos permiso a la turnura de deporte. Mirá el video de Steven Tyler en este lugar que vas a ver que desafina porque está hecho mierda. Dale. Mirá la onda que tiene. Quiero llegar así a los cinco. El mechón blanco. Es divino. Las gafas. Chaleco, camisa. Cirugías. Jeans. Escuchá. Estás metido como Harry. Escuchá. Ahí zafó. Ahí zafó. Yo no quiero desafinar así, ¿eh? No, ahora mismo. Lo doy 20 veces. Pata Villanueva. Está sufriendo, está sufriendo. Ve que se agarra, él sabe que está sufriendo. Sí, 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 sí. Se ríe porque está sufriendo. Ahí lo ves. Sí, sí, sí. Patina, patina. Y es horrible eso porque él quiere cantarlo como siempre. Sabe cómo cantarlo, pero hay días que estás rote. No te das como un jugador leccionado. Claro. En donde. Qué temazo, bro. Es un animal. No tiene nada no operado el hijo de puta, ¿eh? Qué temazo. ¿No? Sí, sí, sí. It's talking wings. ¿Cómo puedo volar con las alas rotas? La vida es un camino, no un destino. Es espectacular esa parte de la mano. La letra de la C, pero cuando la canto me la olvido, es increíble. Bueno, volvamos. Es maravilloso. Eso dice la letra. Es asombroso, no maravilloso. Ah, es asombroso. Estoy enojado por... Ah, te lo tengo que decir. Amazing. It's amazing. It's amazing. Dale. Bien, volvimos. Ahora sí. Ahora sí. Con luna de deportes. Gracias. Sofía María Martínez Mateos. Qué versátiles somos, ¿eh? Esto, reconozcámoslo. Vamos a ver una cosa y al segundo la de otra. ¿Cuándo te vas a empezar a llamar SM3? ¿Por qué? Sofía Martínez Mateos. Cuando lance mi cápsula. SM3 es buenísima. ¿Tres por qué? Sofía Martínez... María Martínez Mateos. Sofía María Martínez Mateos. M3. SM3. S por 3M, claro, claro. Una cosa así sería. Pará, es tu nombre, no era tan complicado. No, no era tan difícil. Bueno, la cuestión es que repasamos un poco el tema deportivo porque se está jugando una nueva fecha de la Copa de la Liga. En realidad nueva no, porque ya arrancó hace dos días, pero... Sí, hubo como tres fechas en una semana. Sí, sí, la realidad es que esta segunda fecha se jugó pegadita. Después tenemos fecha ahora el fin de semana y después en la semana no hay. Así que vamos a tener después un descanso. Pero la cuestión es que ayer se jugaron partidos... A mí me interesa decir esto, que se juegue 5 de la tarde no me parece bueno para los futbolistas. ¿En este contexto no? 5 de la tarde con 37 grados. No. Está bien que son atletas, pero me parece mucho, ¿viste? En este contexto, sí. Se frena a tomar agua y todo, pero hace demasiado calor. Para mí habría que retrasar, pero yo entiendo que hay cosas de seguridad y demás. Y tomen agua, mucho agua, aunque no tengas sed. Sí, pero si jugás de 6 a 8, por ejemplo, me parece mucho más razonable... Que a las 5 de la tarde. Y sí, a las 5. Sí, a las 5. A las 5 te pega fuerte, sí. Porque todavía está el sol. Argentino le ganó 2 a 0 a Deportivo Riestra. Defensa y Justicia le ganó 3 a 0 a Platense. Sí, atención con esto. Belgrano y San Lorenzo jugaron. Iba ganando 1 a 0 Belgrano de Córdoba hasta que le expulsaron a un jugador, a Rolón. Y entonces... ¿Y vamos? Sí, 4 minutos después, San Lorenzo lo empató. Y que venga, entonces. No, no estoy... ¿Y que te falte un jugador? No, no, no es Gabriel, no es Gabriel. Es Esteban. Hay algunas batallas que hay que ceder. Bien, Esteban, adentro. 1 a 1 terminó San Lorenzo del Magro que necesitaba no volver a perder porque ya había perdido en la primera fecha contra Alanuz. Racing goleó 3 a 0 a Tigre. Después debatiremos si 3 a 0 es goleada o no es goleada. Sí, 3 a 0 es goleada. En el diccionario dice que sí, yo tengo muchos compañeros en ESPN que dicen que no. 4 a 0 es goleada. Que 3 a 0 no es goleada, es un triunfo olgado. Contundente. Para mí 3 a 0 es contundente, 4 a 0 es goleada. ¿Serio? Para mí meterle 3 goles a alguien es goleada. Si sale 3 a 3 es goleada. Coincido. Bueno, Racing con un gran partido, Juanfer Quintero, que también convirtió un gol. El primero lo convirtió Almendra, Roger Martínez y el tercero Juanfer Quintero, correcto. Roger Martínez, no sé. Ganó 3 a 0. No, ahora una vez que nombraste oro te decís todos. Roger Martínez, ¿de dónde jugaba antes? Roger Martínez es el colombiano. Gran jugador. ¿De dónde jugaba antes? Ya te digo. ¿Dónde jugaba antes? Claudio. Claudio, es tu tema querido. Roger Martínez, ¿de dónde salió? Todos los clubes en los que jugó Roger Martínez. Roger Martínez jugó en Racing, salió inferior de Racing, jugó en Santa Marina, Tandil, en Aldo Sibi, en el Villarreal y en el América de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias por participar. Bueno, le ganó 3 a 0 a Tigre. Después el primer triunfo de la Copa de la Liga para River, ¿eh? Llegó bien por el equipo de Michellis que se pudo recuperar de lo que fue el empate en realidad en el Monumental. ¿El hincha de River lo quiere Michellis? Bueno, ese es el gran debate. No hay nada. Está lleno de debate. Todos se... No, no, esto sí. La goleada, el coso. Claudio. No, eso es criterio de cada uno. ¿Lo quiere o no el hincha de Michellis? El hincha de River no lo quiere. Yo no sé. Para mí es una... Respuestas, viejo. Acá lo que necesitamos es respuestas. Hoy Claudio no sube las biosas. No creo que sea así. Pero ¿por qué? Pero si se sube el debate. No, hay mucha de River que lo banca de Michellis. No está conforme por ahí con cómo lee los partidos a veces, cómo hace los cambios, con la forma que tuvo de jugar el equipo en la segunda parte del año pasado. Pero bueno, le dio dos títulos a River y no creo que sea un no rotundo. Venir después de Gallardo también es muy difícil. Es difícil. Sí, obvio que es difícil. Bueno, después en cuanto a lo que cabe para mí para destacar en cuanto al partido de River, tiene muchos jugadores lesionados como repasamos ayer, pero lo pudo sacar adelante con un gol de Borja que está muy bien. La realidad es que está jugando bien, le está dando respuestas a River. River y a Roberto que es un juvenil. River tiene chicos que tienen, aparentemente, ¿no? Porque siempre hay que tener cuidado cuando uno habla de los jóvenes, pero un gran futuro. Se los ve con muchísima calidad y si se los lleva bien pueden ser grandes jugadores. Es una buena escuela, River. Sí. Más tanto uno, es uno que ayer jugó titular, tuvo un gran primer tiempo. Roberto también. Eso es muy importante, ¿no? Para un club grande o para cualquier club, pero un club grande. Y para River en particular. Laburar bien a los pibes desde chiquitos hasta cracks. Hubo muchos que salieron desde muy chiquitos y llegaron a primera en River, muchos, ¿no? Sí, definitivamente. Y en River se caracterizó por eso. Entre Barco y Echeverry últimamente lo que estuvo pasando es que hay que ver cómo llegan los juveniles al momento de éxito, ¿no? Lo que está pasando ahora es que hay muchos juveniles que con pocos minutos en primera se van al exterior, los compran por cifras millonarias. Hay que ver cuánto tiempo pasa para que estos chicos se vayan. Hay muchos que ya le pones una cláusula de 30 millones de dólares y, bueno, los retenés un poco más. Pero, bueno, como Claudio Echeverry, como Valentín Barco, se te pueden ir rápido. Bueno, la cuestión es que River ganó 2 a 0 contra Barraca Central. Boca va a jugar hoy contra Sarmiento de Junín. Sol, sí, contra Sarmiento de Junín. Siete de la tarde va a ser el partido en la cancha de San Lorenzo porque Boca está siendo local ahí por problemas con el campo de juego. Hoy también, nueve y media de la noche, Central Córdoba contra Gode Cruz. Cierra la fecha, unión contra Estudiantes de la Plata. Después ya el sábado, el viernes, nueve partidos y el sábado comienza la tercera fecha de la Copa de la Liga. ¿Quieren que cuente algo más? Juega Messi hoy a las 3 de la tarde. ¡Ey! Para mí reserrado, estaba bien. No, no, estaba bien. No, sigo, sigo. Messi juega hoy a las 3 de la tarde, juega contra el equipo de Cristiano Ronaldo, contra el Al Názar, pero está lesionado. Cristiano Ronaldo, lo que se... No, el enfrentamiento, qué peda, todo el morbo que teníamos. Lo que se mencionaba como el último baile no va a ser porque, bueno, por la lesión del portugués. Después, Carlos Alcaraz, el jugador del ex Racing, fue confirmado como nuevo refuerzo de Juventus. ¿No es tenista? Y, o sea, también. Es polirubro. Sí, es lo verdadero, dice aquel. Y Cristiano, el exjugador de Vélez, fue presentado en Benfica. Así que esas son las novedades. Y ayer jugó Julián Álvarez, que también cumplió años, 24 años, convirtió dos goles. Así que gran cumpleaños para él, ganó 3-1 el Manchester City frente al Burnley. Excelente, Sofía María. Gracias, amigos y amigas. Y ahora sí, ¿eh? Para muchos de nosotros, el verano es la mejor estación y por eso, on el programa de cuentos y beneficios de Action Energy, te deja algo infaltable para que enfrentes todavía más, que es un buen temón como este. Soy Gotusa. Bezos, soy cuarto creciente. Nada es como estar con vos. Sol en mi cuarto creciente. Siempre estás para las dos. Me encantaría ver la luna con vos. Pero vos seguís pensando en la teca. Y ahora, quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción, mi amor. La foto que mandaste no está mal. Es divertido estar fuera de foco. Al mediodía te ves tan genial. Que todo el resto me parece poco. Me encantaría ver la luna con vos. Pero vos seguís pensando en la teca. Y ahora, quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción, mi amor. Todo lo que haces. Todo lo que haces. Se prende fuego en mí. Se prende fuego. Y ahora, quiero que cantes otra vez tu tango. Me encantaría ver la luna con vos. Pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción, mi amor. Me encantaría ver la luna con vos. Me encantaría ver la luna con vos. Pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción, mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¿Protector solar? ¡Listo! ¡Ay, toallas! ¡Listo! ¿Y el mate? Mate listo. Lo compramos en el camino. Hacela fácil. Afuera de casa, el mate es mate listo. Mate listo Tarahui. Badweiser te invita a Lola Palooza Argentina 2024. Escanea el QR de la lata y participas por entradas. Badweiser, la birra de Lola Palooza Argentina. Hipódromo de San Isidro, 15, 16 y 17 de marzo. Produce en C3 y Def Entertainment. Promociones y obligación de compra. Para más información consulte bases y condiciones en badweiser.com.ar barra la música en tus manos barra Lola. Beber con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Volvió el fútbol y arranca Grande Té. Con premios increíbles todas las fechas. Y si sos el campeón siendo premium, te llevas 2 millones y medio de pesos. Arma tu equipo y empezá a jugar desde el inicio. Consulta el reglamento en Grande Té.com.ar Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. En todo el mundo. Llegó un nuevo All Inclusive. Sanscape Dominicus la Romana en República Dominicana. De Playa Blanca, Mar Turquesa y Parque Acuático. Sanscape Dominicus la Romana es tu próximo destino de vacaciones familiares en el Caribe. Consulta con tu agencia de viajes. El mejor tenis del mundo. Regresa a la Argentina. IEB Más. Argentina Open. Del 10 al 18 de febrero. Buenos Aires La Untenis Club. Carlos Alcaraz. Cameron Nori. Stanislas Babrinca. Francisco Cerúndolo. Y Arthur Fields. El torneo de tenis con más prestigio e historia de Sudamérica. IEB Más. Argentina Open. Mucho más que tenis. Entradas a la venta a través de Tiquetec. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Un tráfico infernal. Una llegada justo a tiempo. Bienvenidos a bordo de Buque Francisco. Pero cuando todo parecía tan calmo como el Río de la Plata. Una decisión difícil de tomar. Licuadito de frutilla o maracuyá. Tus vacaciones de verano están mucho más cerca en nuestros buques. Buque Bus. Cuando subís, ya llegaste. El barrio de San Fernando. El inigualable. El único. El que te hace bailar con su tecladito mágico. Te presentamos al rey. Su majestado. Poblito Lescano. ¿Dónde? En tu bra, 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 brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu bra, 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 bra. Repar con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. Decíamos antes que estaba bueno hablar un poquito de actualidad para ver qué está pasando, para entender un poco qué leyes, qué queda adentro, qué queda afuera, cuál es la situación. Así que vamos a hablar con tres colegas. Una se está sumando. Y mientras tanto tenemos por un lado a Débora de Urieta, que es periodista, escribe en el Cronista.com. Trabaja en Diputados TV. Está yendo al Congreso ahora. Débora, buenos días. Débora, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias por charlar con nosotros. Ahí te estoy viendo. No pareces estar yendo al Congreso ahora. Pareces estar en un cuarto. Ah, estás en el Congreso ahora. Excelente. Eso es perfecto. Y por otro lado... Esta es mi casa. Bien. Claro, tu casa es en Congreso. Pobre mujer. Y por otro lado, Blas Lantos. Buen nombre. Es licenciado de Ciencias Sociales de la Universidad de Itela. Redacto y hace contenidos en redes para corta. Y más que nada, lo más importante, defiende la menta granizada. Por lo tanto, le dije, colega, justamente por eso. Perdón, yo lo leo todas las mañanas en CENITAL, en su newsletter. Muy bien, muy bien. Muy bien, tiene de todo. Me gusta saber que hay colegas de la menta granizada también. Es importante. Sé que no tiene que ver con lo que está pasando, pero no quería dejar de decírtelo. Y se sumará, cuando pueda, en un rato, nuestra amiga y colega Florencia Halfon-Laxman. Pero mientras tanto, vamos con Débora y con Blas. Les quería decir esto. Veníamos hablando. Me gustaría que nos ayuden un poco a explicar qué va quedando de esta ley. Hablamos del DNU, hablamos de que se convierta en ley. Pero después de todas las negociaciones, yo creo que la gente que no sigue tanto la política al dedillo, por una frase que no usé nunca en mi vida, como ustedes dos, se va perdiendo. Che, pero al final, ¿qué entró? ¿Qué entra? Che, lo de los glaciares entró. Che, entró tal cosa. Che, pero todas las empresas se pueden vender, no se pueden vender. Che, la economía, al final, ¿qué quedó? Entonces, como un buen resumen de en qué situación estamos, que estaría bueno para poder entender más o menos cómo va a ser ese futuro que se avecina, que creo que va a ser difícil, ya está siendo difícil. Venimos hablando. Así que, arrancá, Débora, si tenés ganas. Bueno, ¿qué va quedando en el proyecto de ley? Poco y nada. Si lo ponemos en números, cuando entró acá el Congreso tenía 664 artículos y hoy tiene 400 y algo, o 300 y algo, para que acá ya me perdí el nombre. Pero lo cierto, más allá de los números que son bastante simbólicos, lo cierto es que el corazón de la ley, que era con la ley, que Javier Milei quería llegar al déficit cero, se quedó afuera, básicamente, ¿por qué? Porque uno de los puntos donde, sobre todo, la oposición planteaba que Javier Milei quería hacer el ajuste era a partir de los ajustes, hacer el ajuste a través de los jubilados, básicamente. Entonces, quería suspender la fórmula previsional y que quede a discreción del Ejecutivo. Bueno, finalmente, todos sabemos que es un porcentaje importante del presupuesto, son las jubilaciones, entonces es una variable que modificase y afecta mucho. Ese artículo quedó afuera. Y, por otro lado, tema de retenciones, que había retenciones para la soja, pero también para la industria, economías regionales, también quedó afuera porque fueron dos de los puntos que esta oposición que le decimos dialoguista, desde el momento cero, dijo, no lo vamos a acompañar. Y, la verdad, le tomó un mes al oficialismo entender o aceptar o reconocer que esos dos puntos no se iban a tocar. Y, bueno, hay que ver ahora otro de los temas, es las facultades delegadas, que también están metiendo mucha mano. Para explicar un poco a la gente, ¿qué son las facultades delegadas? ¿Qué es lo que él pedía y qué es lo que se aprobaría? Exacto. Básicamente, las facultades delegadas son que el Poder Ejecutivo pueda legislar, tomar una potestad, una facultad que es del Congreso, que quede en manos por un tiempo determinado. Porque hay una urgencia, supuestamente, claro, porque hay una urgencia, entonces esto no pasa por el Congreso, sino esto es lo que hay que hacer. No tenemos tiempo para debatir todo. Exacto, y apruebo lo que se me canta porque es una situación de urgencia, como un decreto de necesidad urgente. Acá encontré el machete, si no, no iba a poder seguir hablando. El original tenía 664 artículos y ahora tiene 386. Volvemos. Y para que se entienda en realidad el básico, lo de la fórmula jubilatoria era algo realmente que era muy complicado porque los jubilados nunca acá estuvieron viendo, nunca y si te jubilás en Argentina estás bárbaro. Pero había una fórmula que dentro de todo, un poco con esta inflación, igual nada llega a término, pero si le sacás eso iban a perder muchísimo, lo cual iba a hacer que no puedas prácticamente vivir. Entonces le sacaron eso, festejamos, pero es plata que él necesitaba para recaudar. Las retenciones al campo era algo que lo putearon porque se supone que Macri y él apoyaban más al campo y era justamente uno de los emblemas de kirchnerismo haberle puesto esas retenciones. 2008, el enfrentamiento con el campo y todo lo que ya sabemos, pero él dijo voy a subir las retenciones a las hojas porque es mucha plata. Bueno, no lo logró tampoco, por lo tanto quedás medio más debilitado, ¿no? Le pregunto también un poco porque en un punto es, o sea, si de entrada hubiera dicho yo no hago eso, tenés toda la banca de eso, no sé qué, pero te lo enfrentaste y perdiste el enfrentamiento. Entonces eso te debilita mucho más que si no lo hubieras puesto en primer lugar. ¿Está bien lo que digo? Sí. ¿Qué pueden tener? Glass o yo. Sí, sí. Glass, el que consume menta granizada puede entrar cuando le parece, porque es alguien que no le importa lo que fijan los demás. Si me preguntás a mí, estoy de acuerdo. Y sobre todo si vemos que por lo menos en lo que es el comportamiento del propio Milley en Twitter sigue siendo muy confrontativo todavía. No es que esto se terminó solo en la discusión parlamentaria, esto mientras le están debatiendo en la ley Omnibus, Milley sigue teniendo comportamientos como para seguir creando fricción con los bloques que le quieren aprobar la ley, sobre todo con los radicales también, hubo un par de tweets para el bloque de Pichetto. Así que es todo bastante confrontativo. Es como todo el modus operandi de este gobierno. Sí, 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 un poco corriéndolo. Y en definitiva, un poquito quería que me pinten un poco el panorama en base a cómo van a ser los próximos meses, a que los servicios que, por ejemplo, porque hay muchas cosas que ya están pasando, como la nafta, se desreguló todo el gas, decíamos, el gas, la luz, las cosas, la obra social, no hay subsidio y no hay topes tampoco. Y un poco va pasando eso que la gente dice, entonces si él no tiene el apoyo que iba a tener antes, porque yo creo que a medida que la gente no llega a fin de mes, por más que yo te avisé, bueno, hay momentos donde sé que me avisaste, pero no llega a fin de mes. Entonces, ¿cómo ven el panorama en los próximos meses que van a ser como más complicaditos? Yo, por lo menos, sí, me parece que va a ser muy complicado. Hay algo para traer a colación, que es una encuesta que subió el fin de semana pasado Suban Córdoba, donde se ve que hay como, se está empezando a animar la confianza que hay en el gobierno y la confianza que hay en la figura de Millet y empieza a subir la imagen negativa, a bajar la imagen positiva. Entonces, yo creo que la medida de que esta dinámica siga así y, bueno, sí, se empieza a sentir cada vez más en el bolsillo, que, bueno, hoy también nos despertamos con un aumento de naftas, digo, esto va día a día. Sí, se le va a poner más complicado al gobierno el tema de la gobernabilidad y el tema de poder seguir adelante sin las herramientas que necesita. Sobre todo, como dijo Débora, cómo la achuraron la mitad de la ley. Es complejo. Débora, te hago una consulta, Harry. ¿Qué tal? Mucho gusto. Vos estás todo el día ahí en el Congreso, ya dijiste, es tu casa. Hay como una especie de doble canal de comunicación del gobierno. Por un lado, vos tenés a Milley bardeando, atacando, yendo con los tapones de punta contra todo el mundo, un discurso mucho más aguerrido y más confrontativo. Y del otro lado, tenés a sus operadores en el Congreso que están haciendo un laburo un poco más fino de tratar de negociar, de tratar de arreglar con la oposición, a ver cuántas leyes pueden aprobar, etc. ¿Cuál es tu lectura hoy de cómo están esas alianzas, de cómo está ese apoyo, de a cambio de qué es ese apoyo ahí dentro del Congreso? ¿Qué ves del francander budismo dentro del Congreso? Buena adjetiva. Bueno, primero costó muchísimo que llegara esa mesa de diálogo, esa mesa política, acá al Congreso, porque en los primeros días lo que te contaban los diputados era que ellos hacían los planteos en los medios, por ejemplo, no vamos a acompañar retenciones, o tal artículo tiene tal, o cuál error, o por ejemplo, cuando fue esto que planteaba que no se pueden reunir más de tres personas. No es que eso lo planteaban a un funcionario del Ejecutivo y eso se volvía plasmado en las correcciones de la ley, sino que la propia Libertad Avanza lo tomaban como propio y decían, bueno, esto lo cambiamos, esto no y demás. Entonces costó un par de semanas que desembarcar acá una mesa de diálogo. Llegaron acá funcionarios que, la verdad que en muchos casos, esto nunca lo vi, venían los diputados y se reunían con gente del Ministerio de Cultura, Educación, bueno, secretarías, y salían de la reunión y no sabían con quién se habían reunido. Logramos conseguir el nombre de la persona con la que se habían reunido, los buscarse en el organigrama de Casa Rosada y no existían. Así que imaginate cómo empezaron las conversaciones con gente que no sabían quién era, que tomaban nota pero no les decían si esto lo sacamos, esto no. Después con el correr de los días, vino, bueno, un embajador, si se quiere, de Chirilo o de Sturzener, otro funcionario que tampoco tiene cargo, que se llama Maximiliano Farinia, que lo empezaron a apodar acá los diputados como el escriba. Porque era que de alguna manera iba escribiendo y corrigiendo la ley en base a las negociaciones que por otras vías, no sé, por ahí gobernadores hablaban con Franco o diputados de lo que fuera, iba el que plasmaba algunos cambios en la ley. ¿Pero quién es? ¿Es alguien sin cargo? ¿Es alguien que apareció? ¿Es alguien sin cargo? Exactamente. Se llama Maximiliano Farinia, sabemos que es economista, cordobés, que responde a Sturzener y nada más. Esto es lo que sabemos, le decimos el escriba acá. O sea, es alguien del equipo de Sturzener pero no tiene ningún nombramiento, nada, está ahí tomando notas. Exacto. Como Sturzener, lo mismo. Claro. O también vino uno el nombre, un asesor a Don Oren, de Chirilo, secretario de Energía, su apellido es Castillo, no me acuerdo, no me aceleró ahora el nombre, que lo mismo, venía a tomar nota y a negociar el nombre de Chirilo y cuando lo buscabas, no estaba en el organigrama y hasta hace poco trabajaba en una empresa energética. Entonces, el planteo era ¿en dónde de quién viene a negociar esta gente? ¿De empresas? ¿Del poder ejecutivo? Bueno, hubo toda una primera etapa muy muy rara hasta que después vino Santiago Caputo, vino el propio Guillermo Francos y ahí se empezó a ver que el grueso de la ley, nos enteramos que después cayó el capítulo económico, pero hubo muchas idas y vueltas, mucho desgaste, iban los diputados con propuestas y el día siguiente se enteraban por una conferencia de prensa que esto se cayó. Fue un nivel de negociación muy desgastante, muy poco eficiente. Todo lo contrario a lo que la libertad avanza de alguna manera resalta el sector privado, bueno, todo lo contrario lo vemos más. Blas, yo te quiero preguntar ¿qué es lo más importante que cambió, que lograron cambiar de esta ley ómnibus y qué es lo que se sigue trabajando y que ves que puede también llegar a modificarse? Bueno, muchísimas cosas. Aprobo. No, 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 hablá vos, hablá vos, yo me como toda. No, no, dos cosas principales de esto. Lo primero que para mí lo más importante que sacaron un poco en línea con lo que decía Débora es el tema del capítulo fiscal, sin dudas. Ese era el corazón del proyecto y era con lo que querían llegar al tema del déficit cero y con lo que ahora están apretando diciendo, bueno, vamos a tener que llegar al déficit cero de alguna otra forma, sacándole partidas a las provincias, etcétera. batalla para otro día. Y la otra cosa también, Débora también sabrá decir mejor, es todavía no se conoce exactamente qué es todo lo que se sacó, todavía no hay un dictamen en papel duro frente nuestro, no nos llevan los periodistas, los diputados, opositores, sobre todo Unión por la Patria, están diciendo de que ese dictamen nunca llegó ayer, que se llamaba cuarto intermedio y se estuvo once horas y media ayer debatiendo sobre algo que en los papeles todavía no tenemos y es muy irregular y es muy raro. Digo, es una situación bastante inédita estar debatiendo sobre un proyecto que virtualmente todavía no conocemos bien. Estamos hablando con Débora, con Blas, un poco de lo que va a pasar, vamos a seguir hablando un poco. Lo último que quiero preguntar es qué pasó con todas esas leyes que, porque en principio nos enteramos todo lo que querían mandar y era todo un paquetón entre los cuales entraba una que afectaba a la ley de bosques, lo de las cosas que iban en contra del cambio climático. Glacias, lo de fútbol, tierra, fuego. Todas las empresas argentinas se podían privatizar los clubes, el de la pesca, como era demasiado la ley de alquileres que era como, ah, bueno, yo puedo pactar con cualquiera en dólares cuando se me canta por el tiempo que sea. Por eso, de esas de las que no son económicas, ¿cuál es que, cuáles sí y cuáles no? Bueno, por ejemplo, todo el capítulo cultural, ¿se acuerda que vinieron acá al Congreso, también hasta Santiago Mitre, vinieron referentes de la cultura por el tema de los fondos? Bueno, todo el capítulo cultural quedó afuera, bueno, el grueso de medio ambiente también quedó afuera y otra cosa que quedó afuera que era bastante pesada es todo lo que tiene que ver con la reforma electoral, que no sé si se acuerdan que es el planteamiento. Sacarlas paso. Sacarlas paso. Bueno, lo que sí quedó que no va a tener los números para salir, o sea, se lo van a voltear en el recinto, es lo que tiene que ver con que no se pone topes al financiamiento de la política, lo que viene alertando desde la oposición es, ojo, que acá te puede financiar el narcotráfico, digo, como que ya sabemos que por lo bajo hay financiamiento por fuera, pero esto sería como legalizarlo de alguna manera, y también lo que tiene que ver con cómo cambiaría la composición de la Cámara de Diputados y la forma en que se elegirían los diputados, bueno, todo ese capítulo junto con la suspensión de las PASO quedó para más adelante, bueno, y lo vinculado con PESCA también quedó afuera, la verdad es que el grueso de la ley quedó afuera, por eso, si vos estás acá, lo único que da la sensación y hasta algunos casi que te lo reconocen es que lo que le importa de la libertad avanza es lo simbólico, de ser que se sesionó en enero, casi enero y febrero, y se sesionó por tres días, cuatro días, algunos dicen que esto puede llegar hasta el día sábado y que se sacó una ley que tiene más de 300 artículos, cuando te pongo un ejemplo, un presupuesto tiene cerca de 100 artículos, o sea, es como que van a lo superrelativo en todos los aspectos por lo simbólico, pero en los hechos la ley va a terminar siendo una cáscara vacina. Claro, bien, bien, mirá, es un dato. Sí, cerramos, dale. Hago un asterisco con un par de cosas que dijiste como para terminar de responder la pregunta, el tema relacionado a la ley de alquileres, sociedades anónimas, eso no está en la ley ómnibus, sino que está en el DNU, que eso fue aparte que ya se encuentra vigente, tipo, desde casi el momento en el que se sancionó el boletín oficial, desde que se publicó, bueno, eso está vigente, ahora la justicia sacó el capítulo de las sociedades anónimas, entonces eso por el momento está frenado porque hay una cautela puesta y tiene que haber como un pronunciamiento final de la justicia sobre eso, ley de alquileres sí es vigente, eso todavía ya no, o sea, la ley ya no está vigente, el capítulo que la deroga sí, y la justicia tiene que o no actuar sobre eso, pero bueno, como para separar, porque hay una que ya está... los contratos de alquiler firmados en el último mes ya son todos sin la ley esta que los regula, digamos. Exactamente. Bien, gracias Débora de Urieta, entonces periodista de Cronista.com y Blas Lanto, especialista en Mente Agranizado, además licenciada en Ciencias Sociales de la Ditelli y todo eso. Gracias chicos, muy amable, un beso, me espero hablar de vuelta pronto con ustedes. Bueno, amigos, un poco de música, tenemos invitados, está May, May Vieron con más invitados, tenemos un montón de cosas si les parece, vamos a escuchar un poco de música. Por favor. Y no sé, ya está nervioso, ¿no fue? No, no, sí. Es un poco nervioso. Se mueve más fácil. Si les sommes observados, y ya está listo. Si no es un canciónjo, Vivo con penalty, Cuando conoc were lasfitos, se parecen la misma. ¡Suscríbete! 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 ¿Ustedes dirían que son más bien planificadores o más espontáneos? ¿Más estructurados o más espontáneos? No, planificadores. Espontáneos poco. Trato de ser más espontáneo, pero lo que pasa es que al tener familia tenés que planificar, un poco tenés que planificar. Venimos mañana, bien temprano, con las bicis venimos. Incluso con las bicis, o sea, están en formato súper económico. Ahora estamos, sí, re económico. Por ser la persona más feliz de la playa, hemos decidido otorgarte la reposera oficial de Cocos Capital. Muchas gracias, muchas gracias en serio. A lo que escucho siempre. Así que espectacular todo. Sabemos que hacer rendir tus pesos no es tarea sencilla, pero Cocos Capital lo hace más fácil. Puedes comprar y vender dólar MEP, acciones y mucho más, sin comisiones. Potencia tus ahorros en pocos clics, solo necesitas descargarte la app de Cocos Capital, abrir tu cuenta 100% digital y empezar a operar. Está tu primer paso con Cocos University, un curso gratuito que te enseña a invertir desde cero. Invertir es para todos y Cocos Capital es fácil, inclusivo y seguro. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. En todo el mundo. Pídeme una quilmecita la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda, la tomo contigo, amor. El que es campeón del mundo, haga la quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar Para más información consulta en www.quilmes.com.ar Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenido San Valentín a Lacardeus. Es tiempo de que vivas un amor soñado. Disfruta de descuentos de 30, 40 y hasta 55%. Paga en hasta 12 cuotas y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. Lacardeus. Tradición de calidad. De acá en más. María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Oh, mirá cuánto vino de luz. Y si prendemos todas las luces cada vez que salimos. Ninguna luz encendida es tan eficiente como la alarma con la alerta inmediata de Prosegur. Que ante cualquier situación sospechosa te avisa a vos y envía a la policía. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Contrata tu alarma hoy con un 50% off y te instalamos en el día. Ingresá en Prosegur.com.ar Urbana Play 104.3 App oficial en Android y iOS.